En el marco de la presentación del Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Tecnología de la provincia, el presidente del CONICET, Dr. Daniel Salamone, se reunió con autoridades y la comunidad científica de la UNCE. Posteriormente, se dio a conocer el documento completo a investigadores, especialistas y público en general. CONICET, hoy el organismo del estado más prestigioso en Latinoamérica, puede dar mucho más porque ya emprendió un camino. Hay más de 50 startups que se originaron en CONICET. Queremos ver a nuestros becarios, digamos, formando parte y trabajando en estos organismos. Queremos ver gente del INTA, del INTI, de las universidades, trabajando en los institutos CONICET. CONICET está dispuesto porque lo único que quiere actuar CONICET es articulando. Es decir, todo a veces es más fácil, sobre todo, diseñarlo desde Buenos Aires, pero las necesidades son otras, eso alarga los tiempos, eso hace y crea una desigualdad de oportunidades. Yo creo que para ser una buena ciencia, una ciencia que le sirva al país, una ciencia que se pueda transferir, que es una de las cosas que está demandando la sociedad hoy, hay que estar cerca de la necesidad de quien lo reclama. Es parte del motivo de la visita, es tratar de recalar, digamos, las necesidades, entender las problemáticas y tratar de acompañar, porque son ustedes los que van a hacer los desarrollos. CONICET quiere formar parte de este sistema científico-tecnológico de la provincia, tiene muy buena investigación básica, tiene ya varios años de transferencias tecnológicas, queremos profundizar y queremos darle otro protagonismo. ¡Gracias!